J.D.J.D.J.D.B. 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 Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte a Lelta, Ponte a Lelta Darlin Castillo, Darlin Castillo En la J.D.B. se te abre la puerta Ponte a Lelta, Ponte a Lelta, Ponte a Lelta Mola ¡Ponte a Lelta! para que todo el cabo se quieran firmarlo jdj de jdb jdj de jdb los peloteros que todo el mundo quiere ver ponte alerta ponte alerta en la jdb se te abren la puerta ponte alerta ponte alerta